Música Bendiciones a todos ustedes en esta hora Que alegría encontrarnos en este tiempo de refrigerio La maratónica es un tiempo de refrigerio Un tiempo de bendición Un tiempo de expansión Un tiempo de empoderar a la gente Entonces bienvenida mujeres, hombres Bienvenido a este tiempo, a este espacio Hay una versión bíblica que usted lo ha escuchado muchas veces Pero algo hay aquí para usted en esta hora Marcos capítulo 5 Ahí en su verso 26 dice Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Escuche bien Gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Y nada había aprovechado Antes bien le iba peor Antes bien le iba peor En esta hora Yo quisiera Que alguien Que una familia Hasta una nación Tome esta palabra en serio Esta mujer como ustedes saben Como han leído Dice que tenía 12 años Con flujo de sangre 12 años dice el versículo 25 Pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Era algo incómodo Como lo saben las mujeres Era algo tremendo Y 12 años Más fuerte todavía la situación Pero lo grave aquí dice Que ella había Sufrido Mucho En manos de Médicos Y lo otro Gastado todo Imagínese usted Ya ella había gastado Todo Así como A veces gastamos La esperanza Gastamos las posibilidades Hasta el dinero Como el caso de ella Y dice Que nada había Aprovechado Antes Le iba peor Y en esta hora Yo quiero Soltar esta palabra En su espíritu Y en su corazón Dios frene Lo que va Empeorando Dios frene Lo que va Empeorando Dice la Biblia Aquí que esta mujer Más bien le iba peor Se estaba empeorando Las cosas ¿Por qué empeorando? Bueno mientras Tenía platita Para ir de médico En médico Ella no sentía Esa presión Y esto pasa Mucho con nosotros Mientras tengo La platita Para ir A un consultorio Mientras tengo La posibilidad De ir a internar A mi hijo En un hospital O un lugar De recuperación De una adicción Ahí La presión No es tanto Pero quizás Alguien Entiende Está viviendo Lo que esta mujer Pasó Ya no había Esperanza Como mucha Persona quizás Ya no tienen Esperanza De Salir avante Pero Dios Un día Esta mujer Como usted sabe La historia Jesús Frenó Esos 12 años Porque si Jesús No hubiera aparecido En escena Si ella no hubiera Desafiado La fe Las leyes Ella desafió Todo Porque salió Al encuentro A tocar a Jesús Se sumaría 13 años 14 años 15 años Y quizás Yo no sé Cuántos años Llevo a usted Con esa Situación Esa circunstancia Pero ella Determinó Hacer algo Siempre me gusta Hacer énfasis De esto Cuando estoy En Predicando Que es que La gente Hacía algo Siempre hacían algo Para provocar Su milagro Y en esta hora Usted y yo Tenemos que hacer Algo Para provocar Ese freno Porque yo creo Que ya es hora Usted no puede Esperar Otro mes Para que el asunto Siga de mal en mal De peor en peor Ella Determinó Si ya son 12 años Son 12 años De estar sufriendo Yo voy a Yo voy a Hacer algo Diferente Yo voy a Actuar De otra forma Si he ido A doctores Si he ido A psiquiátrico Pero dice acá Que más bien Ella le iba A peor Se estaba Empeorando Las cosas Y yo visualizo Gente Que se está Empeorando Su matrimonio Y quizás Usted no ha Hecho nada Y por eso Hoy es un día Especial Para que usted Haga algo Con la idea De que eso Que se está Empeorando Dios lo frene Que Dios lo frene Porque un día Jesús Tomó la situación De esta mujer Y frenó Su 12 años Consecutivo Dios puede Intervenir En esta hora Y frenar Eso Así como Esta mujer Encontró Un freno De parte De Jesús Pero El frenar Se provoca Que dije El frenar Se provoca Porque esta mujer En 12 años No provocó Lo que le sucedió El milagro Estaba confiando En manos En manos Humanas Estaba confiando En su capital En su dinero Estaba confiando En su posibilidad Hasta llegó Hasta que llegó El día Que se le terminó El dinero Se le terminó Se le terminó El dinero Se le terminó La esperanza Se le terminó Las posibilidades Pero aleluya Ella hizo algo Que no hizo Aleluya Ella hizo algo Que no hizo En los 12 años Fue donde estaba El maestro Tocó Fue al verdadero Aleluya Esa semilla Que usted y yo Estamos sembrando Lo estamos poniendo En las manos Verdadero En la mano De que él Puede frenar Lo que se está Empeorando Ella en 12 años Estaba tocando A otros Iba Venía Y nada Pasaba Y llegó El día Que le iba Que estaba Empeorando Yo no sé Que se está Empeorando En su vida Puede ser Su matrimonio Puede ser Su negocio Puede ser El amor Puede ser La relación Padre Ese hijo Se está Empeorando Pero haz algo Hoy Le estamos Diciendo Que haga Algo Hoy Haz Algo Hoy Esa mujer Frenó Su 12 años Con flujo De sangre Cuando hizo Algo Que hizo Tocó A Jesús Fue al Verdadero Póngale Esa semilla En la mano Del verdadero Al que puede Frenar Lo que nadie Puede frenar En esta tierra Jesús Lo puede Frenar Lo que la tierra No puede Frenar El Cristo Resucitado Lo puede Frenar Dije Lo que la Porque hay Cosas aquí Que no No lo puede Frenar Las cosas De la tierra Muchas Ese freno Tiene que Venir del cielo Pero esa mujer Provocó Lo que Aleluya Provocó El frenado De algo Que venía Del cielo Que era Jesús Y por eso Yo necesito Que un alguien 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 De Panamá Alguien De Estados Unidos Familia Se entera De Estados Unidos De México De Argentina Provoque El freno De Dios Dije Provoque El freno De Dios Esa semilla Que usted Va a sembrar O que usted Va a intencionar Esa semilla Esa semilla Puede ser Tan poderosa Que puede frenar Sus 12 años Puede frenar Sus 15 años Yo he visto Cosas de años De años Como Dios Lo frena En segundo En este programa Que manejamos Más perdón Y más milagros Señoras Hasta de 80 años Con un problema Vinieron a la persona Correcta Y Jesús Los frena Jesús Los puede frenar Esa semilla No es para comprar A Jesús Esa semilla Es decirle Voy en serio Yo voy a creer Hoy Voy a creer En este mes De mayo Que ese freno Del cielo Se apodere De mi situación Porque yo no quiero Seguir Yo no quiero Seguir empeorando En el nombre De Jesús Entonces corra A esos números Que aparecen En pantalla Alguien se comunicará Con usted Y empiece Su frenar Con una semilla En el alma Amén Del cielo